buenas tardes buenos días son muchos estoy pensando en el momento en este vídeo bien ok en el primer día en el vídeo de hoy yo quería comentarles una cosita y es que ok estaba pensando empezar para mí un proyecto arcade básicamente que es una stick arcade estuve viendo algunas cositas la opción de comprarme un pandora box pero cuando la box tienen sus limitaciones bien pero bueno la limitación principal que tiene acá por lo menos en uruguay es el precio son los precios tienen para otra box aquí en uruguay son privativos privativos estamos hablando de que una pandora box vamos a leer 240 dólares 260 dólares estamos hablando de cerca de 10 mil pesos bien y el pandora box básicamente es un sticker arcade con para dos players que tiene una mini pc adentro con un montón de juegos bien pero la limitante que tiene básicamente salió de detalles vale 10 mil pesos y trae lo que tiene que ver con la parte interna de lo que es tanto lo que son los controles o sea tanto los mandos como los botones son mandos genéricos se son baratos básicamente son de mala calidad bien entonces tendría sentido si valiera particularmente lo que valen en otros países no trabaja del mundo que yo en eeuu o en europa tuve que contrarte una pandora box por 150 dólares pegable 150 dólares bueno está ok yo tengo un mando más o menos mando con berreta con una salida de vídeo y puedes conectar juegos pero acá básicamente no lo mismo acá en uruguay no son no lo mismo 100 250 dólares en uruguay no lo mismo que 100 150 dólares en europa el detalle es un detalle muy a tener en cuenta bien y el detalle es eso es que estamos hablando de que estaré comprando algo de baja calidad entonces la opción fue ok entonces vamos a armarlo yo vamos a ver voy a buscar los repuestos para darme lo yo bien y aquí particularmente vamos a explicarle particularmente que existen en esencia existen dos formas bien estamos en uruguay y detalle es que yo sé que aquí en uruguay puede encontrar tanto seguramente hay muchas personas que hayan visto los dos tipos de maquinitas bien la mayoría de las personas en youtube detalles que estoy buscando en youtube y la mayoría de las personas lo están recomendando es sangua bien qué sería esto esto es sangua sangua de sí bien japonés bien pero el sangua es el tema este de bola de bocha bien que realmente aquí en uruguay yo he visto algunas máquinas utilizan este tipo de sistema bien pero realmente no es todo tampoco bien aquí en uruguay tenemos un sistema un segundo sistema que sería el sistema europeo en este caso el sistema americano que se llama se lo conoce como americano este particularmente es un sistema basado microswitch básicamente bien en este caso si nos fijamos aquí tenemos una palanca que tiene cuatro puntos básicamente o sea esto sería una palanca de ocho direcciones igualmente con diagonales pero este caso nosotros veríamos que cuando nosotros movemos los dos para este lado tocaría estos dos bien tocan estos dos y haría una diagonal nosotros veíamos la palanca abajo todavía estos dos saliendo diagonal entonces un tema de microswitch básicamente es el sistema americano a diferencia de este que es el sistema en este caso este es el sistema japonés en este caso que son sangua bien que son diferentes cualquiera aquí en uruguay particularmente creo que el más común el más común es este realmente el el sistema europeo en este caso el sistema americano que se le llama se conoce como un sistema americano que es con microswitch bien e incluso si nos fijamos aquí este particularmente este es un este particularmente es un ser arcade de en este caso perdón un para arcade un si no yo estoy básicamente es un shopping básicamente que si nos fijamos tiene switch cherry bien que quienes llegamos a menos algo de computación cherry son los que hacen los microswitch básicamente para los teclados bien los microswitch para teclados mecánicos los de mejor calidad supuestamente o los de más remarca son más renombre son los cherry por lo tanto estamos hablando de que esto es un básicamente es un uno de muy buena calidad en este caso es un ir euros hostil bien y él sería industrias lópez bien es una marca en este caso es una es un fabricante español pero que hacía que hace básicamente sostiene muy buena calidad básicamente de primera calidad de primera línea son bien sólo en este caso son españoles pero que sean españoles en este caso estamos hablando de que tienen piezas cherry bien por lo tanto igualmente estamos hablando de uno yo estén de una realidad bastante buena bien esto lo que vale particularmente un euro shopping esto esto es en amazon bien un euro un euro shopping de en este caso industrias lópez vale 22 dólares en en este caso en este caso creo que vienen de eeuu bien perdón vienen de españa vienen de españa después tendríamos los sangua básicamente que son estos los que son los japoneses bien que son solo un poquito diferente o sea el sistema no es con microswitch sino que es el sistema es con con botones básicamente bien que sería esto y estos son en este caso los botones si nos fijamos esto es un eso es un en este caso estos son pulsadores sangua bien esta es la diferencia una cosa son micro en el caso de lo que es americano se usa con 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 microswitch y en el caso de los japoneses se utiliza un sistema de pulsadores bien para que tengan una idea una cosa sería unos son teclados como un teclado mecánico y el otro es como si fuera una llave de luz bien esto es un sistema de pulsadores como se fueran salidos llaves de luz bien con si tocar es un botón bien tocar es un botón y que te damos esta forma un timbre bien un timbre funcionaría como la misma forma que un botón sangua bien el timbre tú tocas y vuelve tú lo tocas hacia una posición vuelve a su función y vuelve no es como una luz eso sería el sistema con con este caso con con botones de este tipo este es el sistema europeo este es el sistema japonés bien pero ya sería que por ejemplo la mayoría de las de las maquinitas recreativas japonesas seguramente vengan con sangua bien pero aquí en uruguay he visto particularmente que hay mucha gente hay muchas muchas arcades que no tienen no tienen a ver la que los muebles no son originales básicamente los muebles son o sea lo que hicieron particularmente fueron adaptaciones básicamente pusieron placas dentro de un cabinet genérico bien y les iban cambiando entonces tú te encontrás con que una misma máquina pueda tener para encontrar una placa capcom por ejemplo que tengan su juego capcom y que adentro que por fuera de lo que tengas sean estos sean este sistema este sistema de palanca que como ven es diferente no es de bocha como esté aquí sino que es esta otra que es más tipo una pipeta tipo un chupete básicamente no entonces el sistema americano bien porque en uruguay la mayoría ha salido aquí en uruguay había un cabinet arcade básicamente que que tenían eso que venían le cambiaban la placa bien le cambiaban la placa interna y dejaban las botoneras básicamente que cambiaban los las partes de marquetería por ejemplo y dejaban el funcionamiento interno entonces tenías una placa que era capcom ahora el neo geo o de otro de otro fabricante que tiene que en este caso y adentro de tener que por lógica tendrían que tener en este caso tendrían que tener sangua bien en vez de la sangua tenían esto tendrían un mando tipo industrial lópez por ejemplo un tipo americano bien pero vamos a ver particularmente vamos a ver lo que son los botones estos son estos serían particularmente los botones de americanos se va a americano el sistema americano sería este también lo mismo es el mismo el mismo sistema que utiliza en este caso en el mando en este tema con micro switch en este caso nosotros vemos aquí vemos es que este micro switch o sea tenemos la parte de plástico y tenemos el micro switch entonces realmente esto particularmente esto ya será un precio acá en uruguay bien aquí por ejemplo tendremos los sosting tipo americanos con el sistema micro switch bien con sistema micro switch que vale 28 dólares creo que son 22 mandos son dos mandos ok dos mandos y este caso esto es esto esta publicación es de euros lot euros lot es una marca es una es una industria es nutra es una perdón una empresa uruguaya que a que se dedica a todo lo que sea con la parte de de arcades bien también en lo que este caso de lo que serían como como digo no sé arcades no también de las tragamonedas las traga perras que se llama tragamonedas bien las maquinitas que hay en acá ahora actualmente hay bastantes con estos juegos no sé no realmente no tengo mucha mucha idea cómo llaman bien pero los juegos de azar básicamente de maquinitas bien que actualmente hay por dos lados básicamente bien estos de bueno no sé cómo se llama traga perras el llamado tragamonedas básicamente bien acá tiene otro nombre básicamente pero en este caso si nos fijamos el mando este ven esto para que ustedes vean que este es este es aquí en uruguay particularmente yo en muchos lugares donde yo he ido las las máquinas reglatorias que yo he visto el botón el mando es muy similar eso y esto estamos hablando de que estos son esto es europeo este sistema europeo el sistema americano se lo conoce realmente lo conocemos como sistema americano que es con este sistema no es una bocha sino que es una especie de chupete y en este caso los botones son con microsoft bien aquí tenemos en este caso dos ellos tienen arcades en este caso valen 28 dólares 28 dólares y en este caso también tenemos cada botón botones los botones de acá de cada uno valen tres dólares como en este caso es es del tipo microswitch básicamente tres dólares cada uno tengan una idea de que cada mando o sea de que un player lleva ocho botones bien igualmente creo que realmente vas a procesar estos bien vas a apresar los seis normales los 4 6 8 8 normales más los el estar y el y el de coin básicamente bien o sea vas a pesar 8 más 2 10 pero realmente igualmente en los dos extra sean este seguramente este particularmente si nos fijamos este el vendedor este es el que yo digo particularmente un slot que se dedica a hacer eso básicamente bien incluso ven aquí tenemos una placa arcade vale 300 dólares bien las llaves y ficheros multi moneda y bueno ok en este tipo de tipo de cosas no es ellos se dedican a hacer este tipo de cosas bien los microswitch los microswitch solamente para que estarían los botones bien y aquí tenía los hostiles tenemos todo bien ok que no que nos quedaría básicamente el resto ya sería en este caso el 0 delay bien y particularmente vamos a ver este caso vamos a ver un kit básicamente esto es un kit genérico básicamente que son imitación de sangua como vemos tiene los ocho botones más el de play y el de coin bien o si el estar y el de coin y en este caso tenemos dobles bien en este caso tenemos los conectores usb bien podemos usar estos estos son estos llamas y lo diga donde estaría el cielo de él creo que no elegí pero bueno en este caso por ejemplo esto es una imitación de un sangua bien esto sería este sería el 0 delay y básicamente que es el el conector básicamente usb donde van a conectar a todos los botones bien y aquí tenemos particularmente más o menos unos planos de lo que son no está particularmente por dos mil pesos estaríamos hablando de que esto es una esto es ok tú te vas a armar un chostín de esa martina un arcade stick muy barato en este caso dos mil pesos faltaría en este caso en este equipo lo único que falta básicamente son los es la caja básicamente pero acá vamos a agarrar puedes hacer un día puedes hacer particularmente lo puedes hacer con madera o agarrar una caja de plástico nomás y ya está puedes hacerte lo básicamente entonces hacer este sistema sería bastante barato por ejemplo aquí tenemos una mandala box 250 dólares cuando si yo me quisiera hacer lo mismo básicamente para mí con un de forma manual sería dos mil pesos que me vale este kit la caja que ya podría ser una caja de plástico cualquiera realmente o una caja de metacrilato o hacer lo mismo con cartón o con madera bien o sea de gratuito y realmente sería bastante económico hacerlo bien es particularmente vendríamos a ver lo que son los botones sangua bien los botones sangua aquí en uruguay en este caso la voz los botones de son que son son pulsadores no micro switch los pulsadores valen 58 dólares el kit de 8 y que es 6 cuando estarían faltando todavía los dos más estarían faltando los dos de con y estar bien pero bueno realmente básicamente voy a poner lo que tú vas a usar particularmente van a ser estos para jugar van a ser estos dos entonces que le pongas otros dos compras estos 58 dólares y le compras alguno de estos por ejemplo dos de estos bien de tres dólares esto cualquiera o incluso genéricos igual podría comprar genéricos también porque al fin y al cabo salió el de coin y el de estar es solamente para eso para meter la moneda y para para empezar el juego no lo vas a necesitar en este caso que sean de buena calidad ni mucho menos estamos hablando de sangua ok sangua 58 dólares estamos hablando de vamos a hacer vamos a hacer un cálculo más o menos de cuánto nos saldría armar un comparando los componentes aquí en uruguay cuánto nos saldría 58 más aquí vamos a ver particularmente vamos a ver el el de en este caso estamos hablando de en este caso estamos hablando de el sangua sangua en sí más 71 más que vamos vamos a poner un 0 0 delay 0 delay y 0 delay si nos faltar nos faltaría vamos a ver que yo quiero solo decir lo de y le petalla que acá todos los que nos venden son el kit completo básicamente yo lo diré acá es caro no sé por qué es tan caro pero afuera vale 10 dólares una cosa así 15 dólares bien aquí vale bastante es bastante caro efecto sonido motoras ver todos maquinitas era maquinitas en la que tenía que estar 0 delay menor precio se lo diré y es más barato está en ebay 1400 pesos me parece muy caro me parece muy caro acá tenemos 148 bueno 2000 pesos doble no sé a ver realmente vale más la pena comprarlo en este caso vale la pena comprar vamos a comprar esta porquería comprar esto que es dos mil pesos que ven en todo básicamente 129 vamos a copiar copiar vamos a poner 2000 dividido 40 lo que está en el dólar de gramos o menos 93 dólares y si realmente no acá en particularmente nos valdría prácticamente lo mismo comprar el kit completo por más que sean de mala calidad antes de comprar solamente aquí particularmente ven que vale 48 dólares uno solo encima encima uno solo básicamente y esto también está de afuera básicamente la otra opción que nos quería particularmente sería un mando por ejemplo vamos a buscar un ps4 cableado control ps4 cableado ya van a ver por qué 990 ok este particularmente 990 por qué podemos usar este particularmente cuál es el talle en este caso estos mandos creo que no estoy seguro si este es compatible con pc también pero tendría que ser compatible con pc tendría que ser compatible con pc ya que los mandos originales de pc básicamente los mandos originales de play 4 son compatibles con pc bien entonces teníamos 129 vamos a pegar borrar vamos a pegar control de pegar más sin 129 dólares entonces de momento no está bastando entre entre el mando y los botones ¿no? ok pero eso es para un solo player básicamente y después estos serían ¿cuántos serían estos? 12 20 dólares 24 dólares 25 dólares 25 más 25 más en este caso tendríamos que ponerle en este caso lo que vamos a gastar en este caso en la caja básicamente ¿no? ¿por qué elegí esto? ¿por qué les mostré esto particularmente? porque realmente a ver si este es un mando compatible en este caso es un mando compatible de playstation 4 la idea es que vamos a usarlo nosotros vamos a utilizarlo que tiene que ser cableado pero además el detalle que tiene este tipo de mandos es que los mandos de este tipo al ser compatibles con play 4 ¿se podrían conectar en PC? sí se puede conectar en Linux los reconoces sin ningún problema los mandos de playstation 4 los reconoces sin ningún problema o sea que si vamos a hacer un proyecto arcade con un Linux por ejemplo con con algún aspecto de retropay o va a toser alguna cosa de ese estilo no hay problema porque los reconoce bien pero incluso en Windows también hay unos drivers que son un poco liosos de instalarlos pero funcionan básicamente se pueden instalar y en este caso al ser en este caso al ser un mando cableado nosotros lo que tenemos que hacer básicamente sería desoldar desarmar toda la parte mecánica y utilizar únicamente el circuito interno ¿bien? incluso que si nos fijamos tenemos acá tenemos los cuatro botones básicamente o sea esto de aquí vamos a usarlo como para conectar el 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 mando o sea el joystick y aquí en estos cuatro más estos de acá básicamente vamos a conectar los los seis botones los seis botones y aquí tenemos el start y el select aquí tendríamos el coin o aquí nosotros podemos usar el start y el coin no podemos asignar estos de acá por ejemplo el E2 y el R2 por ser particularmente busqué uno que fuera compatible ¿bien? aunque en este caso el detalle sería ok el start y el coin vamos a utilizar acá por ejemplo y aquí en estos de acá vamos a conectar el botón 5 y el botón 6 porque esto particularmente yo estoy viendo que estos no son botones estos son ejes ¿bien? porque como sumando para play 4 estos son ejes estos esto es un analógico ¿bien? pero realmente podríamos tanto ponerlo tanto en el caso de que queramos por ejemplo queramos usar juegos de lucho podríamos ponerlo con el D-pad esto aquí o podríamos conectarlo también en este caso a uno de los analógicos ¿bien? eso podría ser y de esa forma ya digo podemos hacer que funcione tanto una PC con Linux con Mac con Windows o en una consola puede ser una impresión 4 ¿bien? entonces podríamos hacernos si tenés algún juego de play 4 por ejemplo como algunos juegos como no sé como Street Fighter Marvel Sub Capcom algún Mortal Kombat o cosas por el estilo en la play 4 también podría ser este mando ¿bien? estos más o menos son los componentes que yo estoy viendo básicamente ¿bien? el detalle bueno el detalle sería esto 84 dólares una versión genérica 84 dólares ¿bien? un todo en uno básicamente 84 dólares o sea esto vamos a ponerlo por 40 40 ¿no? si eran unos mil pesos ¿bien? estos serían los componentes solamente para un a ver estos son los componentes para un solo player comprando acá en Uruguay ojo comprando acá en Uruguay comprando todas las piezas acá en Uruguay si los compráramos las piezas afuera básicamente si las trajeramos de afuera en tienda mía particularmente vamos a hacer una deposa vamos a ponerlo agregado al carrito vamos a agregar al carrito este también y y acá vamos a buscar un 0 ok vamos a buscar un 0 friccionera un 0 delay vamos a buscar un 0 delay acá vamos a ver cuánto saldría traerlo afuera vamos a ver yo quiero solo el 0 delay solo el 0 delay ven afuera vale 10 dólares vale 10 dólares afuera incluso con los cables también vamos a ver el carrito y en este caso trayéndolo afuera ok vamos a ver nos sale 86 dólares incluido el gasto envío básicamente 86 dólares o sea que nos estaría más o menos saliendo más o menos lo mismo de hecho 86 86 por 40 sería 3.400 pesos bien habíamos visto aquí vamos a poner esto por 2 aquí nos saldría 6.800 trayéndolo afuera básicamente a ver vamos a hacer vamos a hacerlo bien vamos a poner uno para cada uno para cada uno porque en el caso afecta al peso básicamente serían 166 dólares 160 166 por 40 vamos a hacerlo el dólar de 40 6.600 pesos esto nos saldría básicamente trayéndolo de afuera los botones bueno nos faltarían algunos botones particularmente bueno estos los tenemos comprado acá pero este creo mira miren incluso estos son 8 no son 4 son 8 eso es mejor todavía este aquí son 8 básicamente son botones sangua pero son 8 y nos saldría básicamente trayéndolo de afuera para dos players sería 6.600 pesos solamente en este caso solamente el mando los botones y las dos controladoras bien 6.600 pesos y aquí particularmente nos haría para un solo player para un solo player aquí en Uruguay nos saldría 6.160 pesos estamos hablando un poco estamos hablando un poco realmente estamos hablando de que básicamente con lo que de afuera nos traemos para dos players básicamente aquí en Uruguay estamos comprando para uno solo o tendríamos que ir ya por alguna de estas un sistema de estos de mierda que son 2.000 pesos una cosa así que es algo barato pero vamos a ver si acá en Uruguay a ver si acá cuánto vale algún sistema de estos medio eeeh incluso incluso creo que no encontré el más barato realmente había más barato de hecho si a ver acá yo particularmente lo puse con el conector con el europeo pero no cambiaría mucho con ponerlo con el con el sangua el sangua el sangua vale 20 esto es un OM pero a ver OM quiere decir que no es un no es uno de venta al público sino que es uno que se le sacaron alguna máquina o que se lo compró algún algún portador algún fabricante básicamente por eso la diferencia por eso son los cuatro poderes de diferencia pero si nos fijamos este vale 20 y el que yo puse acá vale 21 22 puse realmente no habría muchas diferencias tampoco ya le digo siento acá en Uruguay nos saldría 154 dólares con un solo player básicamente o sea comprar los componentes para un solo player y trayéndole afuera incluso cobran con lo que nos cobra básicamente con lo que nos cobra tienda mía tienda mía nos cobra 50 dólares 50 dólares nos cobra en el vio o sea tienda mía nos cobra 50 dólares en el vio bien o sea haganse una idea de que realmente de acá estos 166 dólares que tenemos acá tenemos 120 o sea 110 dólares son lo que vale básicamente los componentes básicamente bien 100 100.60 es el el gasto bien nos valen 100 dólares los componentes y después tenemos todo esto de aquí todo esto de aquí son gastos el vio y el paquetaje básicamente o sea esto realmente es algo absurdo pero bueno es así nosotros lo que queríamos comprarlo aquí en Uruguay nos haría 156 dólares algo decente en este caso estamos hablando de una palanca sangua con botones sangua y en este caso con y con un mando en este caso tenemos que hacer una actuación de un mando de playstation 4 para que pueda ser un material tanto con PC como con playstation 4 en cambio en Estados Unidos extrayendo en Estados Unidos nos saldría 166 dólares siempre y cuando incluso acá tenemos algunas descuentos bien tenemos algunas cuentas algunas tarjetas tienen descuento 166 dólares nos saldría dos palancas dos juegos de ocho botones dos juegos de ocho botones o sea ya tenemos cuatro y además ya tenemos las dos si lo delay que son en este caso las dos controladoras para conectarlo bien o sea que ni siquiera tenemos que adaptarlo básicamente en el caso no tendríamos que adaptar el mando tenemos que armar el mando y adaptarlo sino que ya tenemos la placa directamente ya tenemos una placa que es compatible creo que las 0 delay o a ver tengan en cuenta que la 0 delay es compatible con PS4 si es compatible con PS4 pero hay que eso ya no sé yo no sé cómo hacerlo porque no tengo una PS4 pero hay que poner la configuración según lo que tengo según lo que tengo entendido lo que estoy averiguando la 0 delay funciona en PS4 poniendo la configuración del mando en Legacy bien o sea tú tienes que cambiarle la configuración al juego para que reconozcan mandos Legacy bien no mandos de PS4 sino que mandos Legacy bien eso no sé cómo se hace pero yo sé que estuve averiguando que se hace eso que la 0 en este caso estas interfaces 0 delay funcionan en PS4 funcionan detalle va a ser que no va a funcionar en todos los juegos no va a funcionar en todos los juegos porque no todos los juegos creo que no todos los juegos que hay para PS4 se aportan mandos Legacy pero bueno también podríamos quitar estos de este caso estos dos mandos estos dos mandos aquí y ponerle ya le digo un mando de PS4 compatible bien que funcionaría igualmente bien incluso nos podríamos ahorrar esto nos podríamos ahorrar en este caso nos podríamos ahorrar 20 dólares en el envío bien 132 dólares y bueno comprar ya comprar los mandos básicamente comprar los mandos acá comprar los mandos acá en Uruguay y poner los mandos acá pero bueno quería mostrarles eso básicamente pero bueno se me hizo un poco largo el video pero bueno era lo que quería mostrar básicamente los componentes que necesitaríamos básicamente para robarnos un mando arcade bien después ya el siguiente paso sería obviamente ya sería configurar todo el mando y todos los papos pero bueno que eso a ver realmente si yo puedo hacer particularmente si lo puedo hacer para mí si en algún momento lo he menado para mí seguramente les voy a mostrar mostrando cómo hacerlo pero la idea de este video es mostrarles eso que existen dos tipos de configuraciones bien dependiendo de esto también particularmente me gustaría mostrárselos en algún momento mostrándoles internamente cómo funcionan que son diferentes básicamente que son diferentes una cosa es el tema americano otra cosa es el tema japonés pero bueno espero en algún momento poder tener un mando en mis manos bien y mostrarles cómo funcionan que son bastante diferentes porque a ver a nivel de usuario son diferentes a nivel de usuario o sea una persona que esté jugando que juegue con un mando de este tipo un mando sangua no va a hacer lo mismo que una o sea no va a tener la misma experiencia jugable que una persona que si estuviera jugando con un mando tipo americano lo mismo con los motoneros lo mismo un botón que es un pulsador que un botón que es un microswitch bien son cosas diferentes pero bueno al fin y al cabo es una cuestión de de costumbre digamos de esta forma es como tener un mando de Xbox One con un mando de Xbox con un mango mando tipo más más tipo de precisión ¿no? esto es un mando más tipo de PlayStation más tipo estos Xbox y esto es PlayStation ¿no? las personas que están acostumbrados a utilizar este tipo de mandos como yo por ejemplo le da un mando este otro es como ok es diferente es raro son cosas diferentes ¿bien? pero bueno con los mandos con este caso con los arcades pasa lo mismo pasa lo mismo son funcionalidades diferentes no es mejor ni peor simplemente es una cuestión de gustos personales y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego ¡ah!